Viva el Rey de los Reyes Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es Señor de señores Porque el dolor es pecado Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es Señor de señores Cristo es el Rey de mi vida Porque borró mis pecados Así es Cuando yo andaba en el mundo Sin Dios y sin esperanza Viva el Rey de los Reyes Viva el Señor de señores Cristo es el hombre valiente Que vino a salvarme a mí También es hombre perfecto Él puede salvarte a ti Cuando yo andaba en el mundo Sin Dios y sin esperanza Viva el Rey de los Reyes Viva el Señor de señores Cristo es el hombre valiente Que vino a salvarme a mí También es hombre perfecto También es hombre perfecto Él puede salvarte a ti Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es Señor de señores Cristo es el Rey de mi vida Porque borró mis pecados Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es el Rey de los Reyes Cristo es el Rey de los Reyes Y Señor de señores